Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, se durante nota en vivo, video. En medio de los anuncios que ofrecen los periodistas de Noticias Caracol en el final del año. El informativo presenta algunas situaciones llamativas que se viven durante las transmisiones. Así como hace algunas semanas hubo risas a propósito de uno de los reportes en el noticiero de Caracol Noticias. Ahora Alejandra Giraldo no se contuvo para expresar su preocupación. La comunicadora apareció en la avenida 68 con calle 44, Bermapa, en Bogotá, donde tuvo un susto cuando estaba en uno de los reportes en la emisión matutina del lunes 26 de diciembre. La periodista mostró en su informe que no hay un espacio suficiente para los peatones en la mencionada zona. Donde se ejecutan obras con miras a la construcción de una fase del metro en Bogotá. De hecho, uno de los cuestionamientos dentro de este reporte es el peligro que tienen los transeúntes en ese lugar. Donde antes había un puente peatonal que fue removido. Este es el video del momento del reporte que dio a primera hora de la mañana la presentadora y el miedo por su colega. En hecho replicado por un usuario a través de una cuenta de Twitter. Gracias. 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 Gracias.